qué tal amigos de isoporte el día de hoy les traigo otro vídeo de otra actualización en este caso vamos a hacerle un upgrade a este equipo de él con un disco duro de estado sólido como ustedes saben ya los vieron en las publicaciones de instagram si no tienen instagram sigan en mi instagram como isoporteoficial y bueno este es un equipo de él y este es un 7 y venía con windows 7 y 7 windows 7 así que este equipo es bastante bueno me comentan de que está muy lento cuando abres las cron y eso y pues bueno vamos a abrirla vamos a ver qué que trae o lo aprendemos primero déjenme mejor pero lo aprendo primero y vemos no como podemos ver es un equipo con cuatro gigas de memoria ram haciendo 33 en dual sólo tiene una de dos y otra de dos por lo tanto pues ya no es tan conveniente meterle a otra memoria si le metemos una de cuatro pues tendría seis casi no sería un gran aumento si le metemos una de ocho a lo mejor ya no la soporta entonces aquí podemos ver que es un icor 7 de segunda generación nos vamos a meterle el disco duro de estado sólido y pues va a ir mejor va a ir mucho más rápido y todo lo demás no por lo tanto vamos a ver aquí en configuración podemos ver que el satán no sé dónde está paralelo integrar no me dice dónde está él bueno aquí no viene no veo el disco duro o sea viene así o bien ahí en la información pues sí debería de venir no aquí aquí viene nada más que no le baje entonces como les decía aquí está tiene un disco duro de trescientos gigabytes tiene el dvd y pues ya es todo el intel h gráfica bla 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 una resolución bastante grande mil seiscientos por novecientos está muy bien normalmente son mil cuatrocientos por setecientos ochenta así que este es un buen equipo así que si vale la pena ponerle el sólido y claro también hay que darle su limpieza interna para que funcione sin problemas ya vieron que en los vídeos anteriores como un equipo bastante bueno pero con el sistema atascado de polvo pues ya no nada más no funcionaba bien así que vamos a ello y bueno para esta operación vamos a utilizar el disco duro en gigabyte en un caddy lo vamos a conectar aquí vamos a clonar el disco pero antes de clonarlo vamos a limpiar el disco duro vamos a liberar hasta 18.6 gigabytes vamos a liberarlo para que para que sea más rápido la clonación así nos evitamos pasar 18 gigabytes y como lo vamos a clonar estamos ahorita mismo instalando una aplicación macrium reflect home ahí se va a instalar nada más sobre que acabe este yo creo así que pues a darle átomos ahorita la clonación de hecho sería creo que la primera vez que yo hago una clonación de disco nunca la he intentado hacer una clonación porque normalmente se me hace para mí más fácil reinstalar todo y listo no pero en este caso vamos a hacer una clonación total vamos a aprender algo nuevo y puedes saber qué tal pero antes de clonar esta computadora es muy fácil de abrirla pero veamos aquí está está hecho piedra vamos a quitar aquí y acá esto ya prácticamente ya no ya no cumplía su función no entonces vamos a limpiarlo igual acá vamos a limpiar esta parte vamos a limpiarlo todo 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 para que quede muy muy limpio y entonces ya va a enfriar mejor el ventilador no se ve tan mugroso como el anterior pero miren aquí hay una acumulación de polvo así que igual y le quitamos esto y lo limpiamos ya saben que queda que se haya acabado espejo aquí te van a remover unos pedacitos pero miren ese acabado espejo este acabado es el que buscamos para poder poner bien la pasta térmica entonces hay que quitar esos últimos pedacitos que quedan ya sea con la uña o con nuestra herramienta igual aquí ya quedó limpio bueno como les decía la primera vez que clono un disco se tardó dos horas y 19 minutos en clonar el disco pues creo que es un poco más lento que reinstalar windows desde cero pero bueno vamos a probar ahora el disco vamos a quitar el disco mecánico y vamos a poner el disco sólido y vamos a ver si prende igualito ahora sí porque porque los tornillos donde estos tornillos están aquí ya ven como entra directamente y están quedan los tornillos puestos y pues sin más vamos a a probar se va el inicio aquí dice que creo que le hace falta también la batería del nuevo trable que device vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ver el 2 dice que no encuentra el boteable vamos a ver aquí en el bios y continuamos ahora sí ahí va va iniciando lo que pasaba es de que en la configuración del bios en la configuración del sata estaba con estaba puesta la el rapid storage de intel hay que quitar el rapid storage y poner el a h que dice que no sea no sé que no podemos encontrar el dispositivo de acceso entonces hay que volverlo a volverlo a poner el otro ok lo que yo les decía éste estaba puesta aquí pero si hago una y debe de funcionar o sea que vamos a aplicarlo otra vez y salimos entonces debería de entrar ahora sí esperemos el disco duro ahí está el disco duro aquí un segundo y creo que hay que ponerle la pila de reloj para asegurarnos de que siempre funcione a toda la velocidad vamos a apretar F2 cuando se prende la computadora y nos vamos a ir hasta Performance aquí en Performance Intel Speed Step vamos a desactivarlo y una vez desactivado le damos Aplicar y Salir esto va a hacer que cuando prenda la computadora va a trabajar el procesador siempre a su máxima velocidad y otro consejo es mantener la bandeja abierta cuando se prende aquí se trae un CD porque quiere leer el CD y se tarda eso en entrar entonces aquí ya vamos a entrar a la computadora una vez entrando a la computadora con la contraseña podemos verificar aquí en el administrador de tareas que la velocidad tiene que ser del 2.7 en la pestaña de rendimiento 2.6, 2.5, tiene que estar arriba de 2 porque el procesador es, esta es su velocidad máxima entonces debe estar trabajando muy cerca a esa velocidad para que no se sienta lenta la computadora también el disco duro pues estar trabajando así al 2, 3 o sea nunca estar al 100% a menos de que se esté actualizando pero ahorita ya va actualizada la computadora así que debe de trabajar siempre a esta velocidad para que ya no se sienta lenta no se sienta lenta la computadora mire